Abba Parte 2 Vacaciones, del 20 al 25 de julio de 2022 24 de julio de 2022 Abba, una vez más presente, en el corazón de tu corazón, en silencio y paz. Vengo a continuar lo que les he anunciado sobre el evento en el horizonte de este año 2022. Recuerda que no hay forma de escapar de lo real y de la verdad, del amor y de lo que tú eres. Porque al final, pase lo que pase, veas lo que veas, sean cuáles sean tus emociones e ideas sobre este evento en el horizonte, cada día que te acerque a él sólo confirmará y reforzará lo que ya he dicho en la primera parte. He venido a perfeccionar esto y a darles, si se me permite, algunos consejos útiles, que les corresponderá verificar por ustedes mismos en cuanto a su eficacia para vivir el instante presente. Porque no se trata de meditar para huir de nada, sino de acoger de forma lúcida y completa de todo lo que pueda aparecer o desaparecer con la misma igualdad y la misma intensidad. Recuerda sobre todo que cualquier deseo de controlar algo dará lugar en ti a emociones diferentes a la paz y la alegría. Cualquier nuevo abandono a la pretensión de saber, de dilucidar el evento en el horizonte, te reforzará en la paz, la aceptación y el silencio. Cuando llegue el momento, ninguno de ustedes podrá ignorar la llamada de los sentidos, la llamada de las células, posiblemente la llamada de María que vendrá una semana antes de la actualización del evento, para advertirles e informarles de su proximidad. Esta semana anterior, ya no tendrán fuerzas para ajustar nada. Les parecerá que su cuerpo se duerme, que les cuesta respirar e incluso que mantienen un estado de conciencia ordinario. Aquí es donde es mejor acoger lo que está sucediendo. Ya, muchos de ustedes, en estas dos semanas que acaban de pasar durante la segunda y la tercera semana de julio, se han enfrentado en alguna parte, con este tipo de cambio radical y perceptible en su estado de ánimo, en su comportamiento, en su propia conciencia y en su mente. Estos son, yo diría, los ajustes finales. Pero cuando ocurra en la realidad, ninguno podrá ignorar esta llamada, ninguno podrá evitarla. Repito, una semana antes de que el evento llegue a la realidad de su cielo, pero, cualesquiera que sean las circunstancias de la sociedad humana, en ese momento, ya no tendrá la misma importancia y la misma gravedad. Por cada día que pase entre la llamada de tus sentidos, tus células y tu conciencia, verás la presión, porque es una presión en tu corazón para estar en paz, para permanecer tranquilo y si es posible, quieto. Ninguna de sus obligaciones, en ese momento, se mantendrá, sean cuales sean. Buscarán intensamente el descanso, la posición tendida, lo quieran o no. No podrán oponerse a ello, pues efectivamente, se producirá un proceso de desaturación del oxígeno por irrupción total de la magnetosfera terrestre, como ya habrán notado algunos de los que conocen los gráficos y estudian las gráficas de la magnetosfera. En ese momento el temblor de la Tierra, lo que en su momento fue llamado por nieve y sin ojos, el tam-tam de la Tierra, aparecerá claramente bajo sus pies, antes de que aparezcan los estruendos del cielo. Es una forma de llamada de la que ninguna conciencia humana o animal puede escapar. Es durante este periodo que habrá un gran temor colectivo a lo desconocido, y es en este momento que dependerá de ti ir hacia adentro, sin cuestionar. Porque, en efecto, como se ha dicho, de alguna manera amortiguarás el choque de la revelación, el choque de la realidad. Recuerda que, si estás un mínimo abierto a ti mismo, percibirás claramente que tus células, tu cuerpo vive en un proceso último y esto, en todos los sentidos del término. Y paradójicamente, notarás, aunque mis palabras de hoy te asusten, que ya no hay miedo en ti, que ya no hay expectativa y que simplemente, el silencio crecerá en el bullicio del mundo, en el bullicio de la sociedad, en el bullicio del cielo y de la tierra. Lo que se llamó, hace muchos años, las trompetas, resonará entonces, al principio en ti como una modificación importante y muy penetrante de lo que se llamó el sonido del alma y del espíritu. Luego, evidentemente, a medida que pasen las horas y los días, los sonidos serán cada vez más intensos, cada vez más penetrantes, esta vez, tanto dentro como fuera de ti. Recuerda que, más allá de llamarse las trompetas, esto corresponde a algo inédito para ti, que es la combustión de tu alma y por tanto la liberación de lo real. Y no podrás luchar, de ninguna manera. Una especie de sueño te tomará, pero este sueño se vivirá en paz y silencio. Entonces sabrán, innegablemente, todos y cada uno, incluso los que no están informados, que algo desconocido e invisible está ocurriendo en esta tierra como en cualquier otra. Entonces, si te quedas tranquilo, estarás en la alegría y vivirás el recuerdo de lo que eres. En ese momento, sabrás que no hay nada que emprender desde fuera, en ninguna actividad, para ninguna persona. Esto ha sido llamado en su momento, está así si los tres días de oscuridad o luz, dependiendo del continente de la tierra en el que te encuentres. Pero la inmovilización no llegará todavía. Tendrás 72 horas para afinar, si me permites decirlo, tu tranquilidad y tu alegría. Sobre todo, me gustaría que recordaras que no hay nada que puedas hacer, y sobre todo que no hay nada que hacer. Porque, en ese momento, te darás cuenta de que todo, en realidad, se hace sin ti pero pasa a través de ti. Y así, un letargo crecerá. Este letargo no irá acompañado de ninguna angustia, ni de ningún cuestionamiento. Tu conciencia parecerá confusa o etérea, según el caso. Solo querrás acostarte, estar ahí, a coger lo que es. Si todavía había preguntas unos días antes, éstas desaparecerán tan pronto como existan. Esto te obligará a una tranquilidad cada vez mayor, a una paz cada vez mayor. Recuerda lo que algunos intervinientes te han dicho siempre, que, en el momento de este caos, estarás en una paz comparable a ninguna otra, una paz que nada ha podido igualar en tu vida. La resonancia ágape se implementará espontáneamente en cada uno, haciendo vivir, aunque no tengan las explicaciones o las palabras, lo que hemos llamado el fuego del corazón, el fuego del sagrado corazón y la llamada corona ascensional. La lemniscata sagrada, la estructura existente entre el punto kirristi de la espalda y la parte superior del cuello, se activará. El elemento tierra comenzará a disolverse. Tus percepciones de tus cuerpos, tanto físicos como sutiles, se alejarán de ti como cuando te quedas dormido, cuando el cuerpo se siente pesado y tu conciencia comienza a desvanecerse en el sueño. Y, por supuesto, no durará unos minutos, sino mucho más. Este es el tiempo que se te da para permitirte adaptarte a lo que eres. Recuerda siempre que no tendrás que hacer nada más que estar ahí. Observa el fenómeno porque no hay nada más que puedas observar. Se apoderará de todo el resto de tu conciencia. A veces parecerá que el cuerpo está paralizado, con dificultad de movimiento. Tus ojos se cerrarán solos y se volverán muy pesados. Los que no lo hayan experimentado se verán inmersos en lo que antes se llamaba el paraíso blanco. Tu cuerpo de luz a tu alrededor y dentro de ti comenzará a calentarse. Es un fuego por fricción, entre el cuerpo vital y el cuerpo vibracional, generando ciertamente calor, pero sobre todo una extinción progresiva de tus cinco sentidos. En ese momento, sabrás de forma inequívoca que lo que vas a vivir es, en cierto modo, el encuentro de tu vida. Cada momento que pasa, puede parecerte que dura una eternidad o una milésima de segundo. Por tanto, habrá una distorsión del tiempo, una distorsión del espacio, una distorsión de tu percepción corporal e incluso de tu percepción de tu identidad. Recuerda que, al mismo tiempo, la paz, la alegría y el silencio crecerán y se harán cada vez más evidentes. El caos del mundo ya no te preocupará en absoluto, sea cual sea el estado de tu cuerpo. Habrá un sentimiento muy real de paz que nadie podrá dejar de lado. Una paz creciente, una luz blanca cada vez más llamativa, llevará a tu cuerpo y a tu conciencia a lo que podría llamarse una catalepsia. Pero no lo es. Tampoco es una parálisis, es realmente una inmersión en una beatitud infinita que sólo los que han vivido lo absoluto o han vivido experiencias cercanas a la muerte hasta su conclusión, pueden comprender en este momento. Recuerda que a cada minuto que pase estarás más seguro de que algo está sucediendo. Y también te afirmarás cada vez más en la aceptación de lo que es. No puede haber rechazo, una vez que el evento en el horizonte esté a menos de tres días. La sonrisa estará en tus labios, y el mejor ejemplo o representación que puedo dar es lo que la estrella Mananda Moji vivió de manera extensa durante su encarnación, porque es exactamente el mismo proceso de íntasis que te embargará. Ya no querrás moverte. Ya no desearás estar en otro lugar que no sé a dónde estás, no importa cuáles sean los acontecimientos celestes, no importa cuáles sean los acontecimientos humanos, no importa cuáles sean los acontecimientos de tu hogar. Te bañarás en un estado donde ya no hay fragmentación, donde ya no hay percepción de un cuerpo separado, sino mucho más de este cuerpo de luz que viene a consumir los elementos del sueño y el soporte del sueño, es decir, tu cuerpo de carne. Y tú, estarás ahí, en esta paz, en este silencio, en esta evidencia. A partir de ese momento, más y más de ustedes habrán comprendido, mientras que, al mismo tiempo, los que se resisten a la verdad sufrirán una pesadilla que los consumirá de la misma manera, sin ninguna otra posibilidad, para alcanzar, de la misma manera que ustedes, la paz y el silencio del corazón. Te alegrarás de ver consumidos tus sufrimientos, tus historias, tus recuerdos y tus sueños. Solo estarás disponible para esta intensa y brillante luz blanca que parece consumirte y, sin embargo, te trae alegría. Estarás más que nunca escuchando el silencio, escuchando lo que se manifiesta en este silencio. Más allá de la densidad de tu cuerpo, más allá de los primeros elementos de confusión de la conciencia, aparecerá una lucidez que ninguno ha podido conocer dentro de este cuerpo, como en lo absoluto. Una claridad tal que no pedirás nada más que permanecer en ella, desde el momento en que la hayas aceptado. No te preocupes por tu cuerpo. No te preocupes por donde estés en ese momento, porque estarás exactamente donde tienes que estar, en tu guión, en tu película. Tu respiración será cada vez más superficial. El propio ritmo de tu corazón parecerá extenderse sin fin. Las primeras molestias respiratorias desaparecerán por sí solas, como si, en realidad, ya no necesitarás respirar y tus células respirarán directamente por el intermediario de este fuego por fricción entre el cuerpo eterno y el cuerpo efímero. Recuerda que en ese momento el alma se consumirá por completo. Ya no existirá en ti el recuerdo de haber sido tal o cual persona, de haber tenido tal o cual vida. La luz, podemos decir, tomará todo el espacio y todo el lugar, hora a hora progresará. Los sonidos del cielo y de la tierra se desatarán. Dentro de ti, este sonido se volverá cada vez más cristalino y más alegre, un sonido que participa en la memoria de lo que eres, antes de ser y no ser. La propia noción de unidad ya no significará nada, ni tampoco la noción de haber sido una individualidad. Estarás realmente a gusto, sin esperar nada, sabiendo perfectamente que algo va a pasar. Nada podrá verte, nada podrá dañarte, porque este cuerpo debe ser transubstanciado de la misma manera para todos, ya sea el cuerpo de un humano, el cuerpo de un animal, de un ángel o de un demonio. Entonces notarás que a pesar del ruido del cielo y de la tierra, los ruidos del humano en sus actividades ya no existirán. Cesarán por sí mismos, pues nadie podrá oficiar su trabajo o sus obligaciones. La calma prevalecerá. Los hombres todavía presentes en los campos de batalla abandonarán espontáneamente los campos de batalla, sin ningún remordimiento, pero también sin ningún odio, con el corazón lleno de esta nueva alegría. El acontecimiento que se vislumbra en el horizonte no es catastrófico, al contrario de lo que se puede imaginar, sino el despertar de una pesadilla, como cuando el sueño se convierte en pesadilla. Cada vez tendrás menos dudas sobre el resultado de lo que está ocurriendo. Recuerda que cada día, cada hora, la paz y el silencio crecerán. Serás llevado al íntasis por el canto del espíritu o canto primordial. Poco a poco se irán extinguiendo las propias percepciones del fuego que te consume la alegría. Llegará un momento en que no quedará más que el paraíso blanco. Estarás en la morada de la paz suprema, en la felicidad. Ninguno podrá ser testigo, real y concreto, de lo que vieron los profetas, y en particular San Juan, en su apocalipsis. El miedo habrá pasado, incluso para los que más se resistan a lo que está sucediendo. Y ahí es muy natural que se deslice en algún lugar de lo real en su totalidad. Incluso su cuerpo de luz no será más que una cáscara vacía que ha albergado su transubstanciación. No quedará nada del carbono de tu carne que se habrá transformado en sílice. No quedará nada, por así decirlo, sino polvo de cristal, de lo que fue tu corporalidad. Y habrá una fusión más allá de todas las fusiones vividas. Esto es indescriptible con palabras. Ni siquiera las palabras más precisas pueden acercarse, pero, sin embargo, estarás en ese momento en total excitación de lo que está sucediendo. Te despertarás como si salieras de una pesadilla. Y verás lo que te venimos diciendo desde hace años. Todo ha quedado en el pasado. Solo fue un sueño, como los sueños de tus noches, aunque estuvieran llenos de significado, aunque estuvieran llenos de información, ya no tendrán ningún significado, ni ninguna información, salvo dar gracias a lo que eres. Cualquier elemento de distorsión, cualquier elemento de separación, ya no será posible. Tu conciencia se bañará cada vez más en la luz del paraíso blanco. Y en algún momento emergerás de ese paraíso blanco sin preocuparte por ninguna nueva tierra o ningún nuevo mundo. Volverás a lo que siempre has sido, para Abrahamán, sin ninguna dificultad. Y ahí, te habrás encontrado por completo. Y ahí verás que la pesadilla, como el sueño, jamás existió. Esto culminará en el momento del evento como la fusión total del alfa y la omega. Estarás inundado de alegría, saturado de alegría. Tu conciencia seguirá estando ahí para percibirlo. Ya no refunfuñarás. Ya no reclamarás ninguna forma, cuerpo o dimensión. Entonces emergerás, con un gran alivio por lo que es, lo que ha sido y lo que será, lo que jamás pasará. Un sentimiento de gratitud sin parangón se dirigirá hacia ti mismo, también pasarás por la comprensión y la vivencia directa de que toda la creación estaba de hecho dentro de ti, dentro de tu pecho, y que lo que había aparecido en la pantalla de la conciencia y la mente, era sólo una proyección de ese mundo interior. Este mundo interior, con sus innumerables dimensiones, tampoco representará ya nada para ti, porque en efecto estarás completamente inmerso en esta beatitud, donde ya no existe la historia, donde ya no existe la vibración, donde no existe nadie. Sabrás sin duda que por fin regresaste a casa, y al mismo tiempo dirás que jamás te moviste. Comprenderás, verdadera y sinceramente, que los elementos de la memoria que puedan quedar eran sólo elementos del sueño. No buscarás nada. No pedirás nada y no esperarás nada. Estarás disponible sólo para el silencio. La noción misma de la resonancia ágapes se extinguirá, al mismo tiempo que la luz blanca parece desaparecer progresivamente. No habrá más luz visible. No habrá nada visible. No habrá nada perceptible, ninguna forma, ninguna presencia. Y te sentirás muy bien. Y entonces comprenderás al instante todo, absolutamente todo. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué la creación se ha desplegado en innumerables capas llamadas dimensiones? ¿Por qué todos estamos en los demás? ¿Y por qué cada uno de ustedes es Abba, y cada uno de ustedes es incluso su peor enemigo que puede ver fuera? La idea de amar ni siquiera se te ocurrirá en lo que queda de tu conciencia, porque será tan obvia. No habrá más palabras que decir. No habrá más apreciación de nada, sino simplemente la evidencia de lo real. Así es como sucederá. Así es como ya está ocurriendo. Antes de que el acontecimiento del horizonte llegue a la Tierra, es hora de poner orden, no en tus asuntos, sino orden en ti, no queriendo pacificar o purificar algo, sino simplemente aceptando cada vez más el instante presente, aceptando cada vez más ser el observador de ti mismo, el testigo de ti mismo. Sin esperar nada, todo se te dará, cuanto más sueltes, más recibirás. Cuanto más aceptes, más alegría tendrás. Ninguna postura, ningún ritual, te parecerá útil. Simplemente estarás ahí, presente, para vivirlo. Es en este mismo momento cuando ya muchos de ustedes, como he dicho, van a vivir las premisas y algunas vivencias que se acercan. Esto puede, por supuesto, incluso hoy, ya que es sólo temporal, molestarte, cuestionarte. Pero incluso las preguntas de hoy, muy, muy rápidamente también se convertirán para ti, incluso antes del evento, en una evidencia. Esto significa que cada día te parecerá, por momentos, salir del sueño, salir de la matriz, y vivir esa paz inefable que no depende de ninguna voluntad, ni de ningún estado de ánimo, ni de ningún acontecimiento. Estarás cada vez más disponible, como he dicho, cada vez más lúcido, cada vez más en claridad, y cada vez más en el aquí y ahora. Lo que se llamó, hace mucho tiempo, el potencial espiritual de las estrellas, estas estrellas se iluminarán en ti de la manera más perfecta. En ese momento sabrás cuál ha sido la mentira, a través de la atracción y la repulsión. La claridad y la precisión estarán siempre presentes. Será así que nunca, aquí y ahora. Vivirás la unidad, la profundidad, la humildad, el Cristo, también comprenderás que eres tú. No habrá dudas de nada. Recordarás, sin hablar de conocimiento, pero sabrás y reconocerás esto. Es un momento extremo que te ocurrirá. Este momento extremo es pura alegría, pura inocencia, pura infancia. Así que, como le he explicado en particular, ten en cuenta que no hay nada aterrador en este evento. Sólo los pájaros de Malagüero hablan de una tierra sin sol, de seres humanos asolados por la radiación, por las explosiones nucleares. Nada de esto es cierto. Sólo el corazón lo sabrá. Sólo la alegría lo sabrá. Sólo la paz lo sabrá, ya que el evento en el horizonte se acerca a la visibilidad y también a tu corazón. El silencio prevalecerá gradualmente sobre la resonancia a agape, sobre la beatitud. Verás que el silencio es fuente, origen y retorno al todo y a la nada. Porque no hay diferencia entre la nada y el todo. Todo esto lo entenderás inmediatamente sin recurrir a la mente o a tu conciencia. Esta será tu única realidad última, el fin del sueño, el fin de la pesadilla, que jamás fue creada y que jamás apareció al final. Así que lo que te estoy anunciando hoy es una gran alegría. Todo lo que se te ha anunciado antes, ya sea precisamente por el arcángel Anahel, o por los ancianos y las estrellas, era sólo una preparación, mental y vibratoria, para esta realidad. Y ves que hoy, donde estás en tu comprensión y en tu vivencia, ya, a través de mis palabras, las cosas se van aclarando más y más. No pensarás en ningún futuro y entonces perdonarás a aquellos que te han hecho creer o pensar en alguna nueva tierra o alguna dimensión. Esto fue parte de su entrenamiento en lucidez, claridad y precisión. Te recuerdo que no tienes nada que anticipar, nada que preparar. Las reglas que fueron decretadas hace mucho tiempo por ciertos profetas, pero también por ciertas voces, diciéndote que trajeras velas de cera de abeja, agua, etc., ya no tienen ningún sentido, porque has anclado suficientemente la luz. Has difundido suficientemente la luz y la buena nueva del tiempo cero. Por supuesto, los eventos externos deben ocurrir como fueron vistos por todos los antiguos profetas, como el verbo. Pero no te preocuparás por eso. Las preguntas que aún hoy puedes hacerte sobre tus hijos, sobre la vida simplemente, se desvanecerán de ti y desaparecerán ante la sonrisa de tu corazón. No podrás dudar, no podrás dudar en ningún momento de lo que está ocurriendo. Los que todavía están en la fase de cólera, de negación o de negociación, según los estados descritos hace más de diez años por Sri Aurovindo, a propósito del choque de la humanidad, ya están en acción desde hace algunos años, de hecho, desde el final de la anomalía primaria, hace cuatro años. Jamás estarás más preparado que ahora. Jamás estarás más disponible que ahora, porque las circunstancias de este mundo, inducidas por aquellos que controlan la humanidad o que todavía creen que la controlan, te han traído hasta aquí, a pesar de ellos mismos. No me corresponde hoy, en este espacio público, ir más allá en ciertas explicaciones para no ser, como se dice, censurado por las palabras que se pronuncian. Me imagino que todavía tienes curiosidad por esto. Pero recuerda que todo sucederá como está escrito. No se puede cambiar ninguna coma, ninguna frase, ninguna escena. Y eso también será un gran elemento de certeza, si se me permite decirlo. Recuerda que no tienes nada que preparar, y que la mejor preparación es, en última instancia, simplemente ser, como en el presente a ti mismo, cualquiera que sea tu edad, cualquier cosa que hagas, nada más y nada menos. Tampoco hay que anticipar nada, ni a nivel material, ni a nivel emocional, ni a nivel de seguridad, porque simplemente no habrá más seguridad. Y es precisamente esto lo que te devolverá la libertad. Todo lo que te mantenía unido, ni siquiera hablo de lazos familiares o emocionales o kármicos, sino que los medios modernos de comunicación, cuando se levanten, te liberarán, la tela de araña, como la llamé en la primera parte, ya no tendrán ninguna influencia sobre ti. La llamada luz pública, artificial, luciferina, ya no tendrá ningún efecto sobre ti, porque también las élites luciferinas vivirán exactamente lo mismo que tú. No hay ningún estado privilegiado. No hay ningún rol privilegiado. No hay ninguna función privilegiada de cara al evento 2022, Todos somos exactamente el mismo recipiente, independientemente de lo que se pueda pensar todavía hoy. La luz jamás hace la diferencia, ni tampoco la inteligencia. Cada chispa divina merece la misma consideración y el mismo devenir dentro del evento. La naturaleza, cuando todavía es posible, la vivirás, en ella verás a los animales, a las plantas, a las personas de la naturaleza, siendo profundamente diferentes. Tus hijos, tus padres, los amigos, los enemigos que te rodean, también se volverán diferentes. Estoy hablando aquí mucho antes del evento de los siete días que preceden al evento del horizonte. Esto se hará cada vez más evidente a pesar del caos del mundo, a pesar del caos querido y desencadenado por las élites, pero también por el cosmos y el núcleo de la Tierra, pues todo forma parte de la misma sinfonía y de la misma libertad. Esto lo entenderás cuando lo vivas. No hay ningún elemento dramático. Simplemente existe la alegría y la evidencia del silencio. Ya no podremos marcar la diferencia entre nada y nadie. Estarás en la más total desnudez del estado natural. Estarás en esa beatitud, la del paraíso blanco. Como he dicho, los hombres en el campo de batalla dejarán los campos de batalla. Los enemigos de la víspera, si tienen tiempo, se abrazarán en el campo de batalla. No habrá más enemigos posibles, porque incluso el peor enemigo es sólo tú mismo, lo entenderás al vivirlo. Esto, te lo he dicho y te lo repito, no busques la fecha, está en el horizonte de este año. Las propias circunstancias de lo que llamas el inicio del nuevo curso escolar y todo lo que todavía te puede parecer oscuro o en lo que he dicho hoy o descabellado o ilusorio, se habrá convertido en algo muy real. Cada uno de ustedes lo vivirá, les guste o no. Y debo decir que la mayoría de ustedes lo anhelarán. Pero ya no es un deseo de la voluntad, ya no es un deseo del ego ni siquiera un deseo del alma, sino el fundamento mismo del paráclito del Espíritu del Sol. Excepcionalmente, en el tiempo de mi presencia, si hay preguntas en ti que conciernen sólo a este proceso y nada más, estoy dispuesto a responderlas. Si no hay preguntas, terminaremos en el silencio interior. Pero eres libre de cuestionar lo que he expresado en el silencio de tu presencia, durante estas dos intervenciones de este 24 de julio de 2022. Silencio Durante este tiempo de silencio, en nuestra presencia única y unificada en el corazón del corazón, crecen la paz y la alegría. Silencio Elisa Hay una pregunta en el chat. Amada, te escucho. Elisa Dices que todavía tendremos que lidiar con la resistencia y los hábitos. ¿Puede explicarlo? Pero las resistencias son diferentes en cada uno de ustedes, dependiendo simplemente de lo que queda de creencias, proyecciones y recuerdos que de pensamientos activos. Deshazte cuanto antes de cualquier noción de memoria, implante, karma, imperfección. Deshazte cuanto antes de todas las proyecciones de un futuro luminoso o de cualquier futuro. Nada de esto es cierto. Las únicas resistencias son las de tus propias creencias. Pero te recuerdo que incluso estas resistencias fueron escritas por ti, y que no debes juzgarlas, pues son un medio, de nuevo, para acercarte a tu esencial. La resistencia es simplemente una zona de sufrimiento. No hablo aquí de la enfermedad, sino del enfrentamiento entre el fuego ígneo y el fuego vibral. Algunos de ustedes ya han vivido este tipo de encuentro hace muchos años, durante el proceso de actualización del cuerpo de luz. Notarás en la posición de observador en la que te colocas espontáneamente, que tu personaje está agitado, pero que cada vez te preocupa menos. Esto solo se refiere al sueño y a la ilusión. Pero no puedo desarrollar todas las formas posibles de resistencia. Pero puedo decir, en cualquier caso, que solo están vinculados a todo lo que es falso, a todo lo que se proyecta, a todo lo que se teme. ¿Tiene alguna otra pregunta? Elisa. Si he entendido bien, cada persona, cada cosa se detendrá para encontrarse en el paraíso blanco. Toda la creación, forma portadora de conciencia, forma sin conciencia que ustedes llaman portal orgánico, animales, plantas, estrellas, luminarias, electrón, neutrón, protón. Absolutamente todo lo que incluye el sueño lo vivirán. Porque en ese momento comprenderás, si no lo has hecho ya, que la única y verdadera libertad es la libertad de la gracia, y no la libertad de elección, de elegir entre una ilusión y otra ilusión. Comprenderás el engaño, como te he dicho, del libre albedrío, de la espiritualidad del alma y de la conciencia. Silencio. Otra pregunta. Elisa. La gente no despierta también tendrá, ¿quiénes son? Elisa. Los no despiertos tampoco tendrán opción. Cualquier elección es una ilusión frente a la verdad. Te lo acabo de decir. Solo el ego cree que puede elegir. El que es libre jamás tiene elección, te lo dirán todos los sabios, y te lo han dicho durante un buen centenar de años y a veces milenios. Creer que tienes una opción es solo una ilusión del ego, una ilusión espiritual. Todo está escrito. Solo la conciencia puede creer que tiene una opción. Los que todavía piensan que tienen una opción hoy en día son los que se niegan a morir a la mentira, se niegan a morir a la falsedad. Quieren a toda costa una persistencia de su ego, de su yo y de su persona, lo cual es imposible. En la beatitud, no hay lugar para nadie. En el paraíso blanco no hay lugar para ninguna individualidad. Elisa. ¿Habrá realmente un saludo final con una gran carcajada? Sí, lo habrá. Esto se ha anunciado desde hace muchos, muchos años. Todo terminará, como dijo el Comendador, con una gran carcajada cósmica, si no es más allá del ser y del no ser. Y cuando digo tú, se refiere a una sola presencia, porque al final, siempre ha habido una sola que corresponde a todas las presencias, en todos estos aspectos fragmentados y en todos estos aspectos dimensionales. Elisa. ¿Dejará de haber actividades humanas obligatorias en 2022? Me parece que lo he dicho, con toda claridad y muy claramente. Silencio. Elisa. Solo hay que tener fe. Solo tener. Elisa. La fe. No es cuestión de fe. No, en absoluto. No, en absoluto. Empieza por ir a tu interior y verás que la fe no te aportará nada más, y menos aún la creencia. Solo la certeza de encontrarse a ti mismo te dará lo que llamas fe, pero en absoluto mis palabras, ni las de cualquier otra persona que sería exactamente lo contrario. Lo que puedo decirte simplemente es que si entras sinceramente en tu interior, en una postura de aceptación y acogida, incluso de lo inaceptable, lo vivirás de ahora en adelante. Si son sinceros, si son auténticos consigo mismos, si no buscan ninguna ventaja, entonces lo vivirán. Así que es una cuestión de fe, no. Es una cuestión de vivencias y como siempre. No te quedes en tu cabeza, no te quedes en tus creencias, no te quedes en las proyecciones de los demás. No hay ningún salvador. No hay maestro. Solo hay soñadores, cuyo sueño se desvanece. Elisa. ¿Entonces no habrá más 2023? Elisa. ¿Entonces no habrá 2023? ¿Qué más o menos quieres hacer? ¿Hacer un testamento? ¿Preparar tu ataúd? No. Solo hay que estar vivo. Simplemente, estad presente. Dije que no te preocuparás por las fechas. La probabilidad, en el sentido humano, es estadística, y es la que te dije. No hay más 2022 que 2023. Si esencialmente vas a tu interior, verás que no significa nada. A partir de ahí, ¿para qué quieres preguntar si existirá el 2023? Solo demuestra que el ego sigue ahí y quiere agarrar algo que nunca puede agarrar. Silencio. No busques la exactitud de ninguna prueba. En efecto, hablé de un acontecimiento en el horizonte antes de finales de 2022. Pero depende de ti encontrarte y encontrarte a ti mismo. El resto es irrelevante. No encontrarás después de ninguna fecha, ni después, ni antes. Lo dije y lo repetí. Permanece plenamente en el instante presente. Ser plenamente la vida. No hay ningún otro sitio al que ir. No hay nada que proyectar. No hay nada que temer. Ese es el sentido de mis palabras de hoy. Hermana. Usted habló de las profecías. Todos vamos al mismo destino. No puedo oír. Habla. Hermana. Usted habló de las profecías. Sí. Hermana. Y todos vamos al mismo destino. Sí. Hermana. ¿Qué significa? Serán muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Así ha sido ya durante cuarenta años. Desde el primer descenso y derramamiento del Espíritu Santo, hace exactamente treinta y ocho años. Se han llamado muchos. Los llamados han sido marcados en la frente. Han recibido la luz a través de la cabeza. Pero aún no han iluminado el corazón. Pero todos serán elegidos, porque siempre es lo mismo, no hay estrictamente nadie. A partir de ahí, todos estos datos discriminatorios carecen de sentido, pero vívelo y lo entenderás. Durante muchos años, casi cuarenta, ha habido mucha gente llamada y muy pocos elegidos. Pero también se ha dicho que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Pero de hecho, no hay ni primeros ni últimos, porque jamás ha habido nadie. Ni la mente ni el ego pueden entender esto. Mientras intentes aferrarte a elementos de certeza, sean los que sean, fracasarás. Pero te aseguro que, en el momento del horizonte del evento, será imposible escapar de vosotros mismos. Lo he dicho y lo repito, pasa cada minuto de tu vida como si fuera el último, sin preocuparte por ti mismo, como intentan hacer los que les han dicho que van a morir de una enfermedad, o están muy enfermos y entran en agonía, o están plenamente presentes y vivos. Porque ya no hay resistencia del ego, porque ya no hay persona que se aferre, porque ya no hay historia que se aferre, cuando la vida te ha arado y expuesto a través de la enfermedad. Silencio. Elisa. No es legítimo que la persona quiera vivir los últimos momentos de la mejor manera en esta matriz falsificada. Me parece muy legítimo estar a gusto con tu cuerpo. Pero en algún momento no importa. Pero por ahora sí importa. Porque cuanto más en paz estés en este cuerpo, mejor estarás, como dices, más disponible estarás. Pero si no está en tu mejor momento, también es lo que has escrito. Silencio. Elisa. Gratitud por todas las canalizaciones que hemos vivido en los últimos días. Gracias, gracias. De la misma manera, Abba da las gracias por tu escucha. Repito, no te entretengas, pero absolutamente no, en escuchar lo que digo como una verdad tangible. Solo se hará tangible cuando estés dentro de ti, fuera de toda proyección, esperanza, desesperación y miedo. El único lugar donde vivirás esto es en el corazón del corazón, en medio de tu pecho, en ningún otro lugar, ni en mis palabras, ni en las palabras de nadie más. Silencio. Elisa. La gratitud. Gracias, Abba. Muchas gracias. Deja que resuene en agape y silencio en cada corazón que lo desee. Esta será mi forma de agradecerte que hayas escuchado estas palabras, independientemente de lo que pienses hoy de ellas. No importa. Cuando llegue el momento, lo entenderás al vivirlo. Que la evidencia del silencio os lleve a vosotros mismos. Que cada uno de ustedes lo viva. Silencio. Agape, 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 Abba. A noemis calla, a noemis ca, Abba da la gracia a cada uno. Gratitud a cada uno. Te digo que pronto, y a cada instante, si lo quieres. Lo que soy, tú lo eres, ni más ni menos. A través de Jean-Luc Ayon. Transcripción del francés. Equipo de transcriptores. Publicado en Apoteos el AIB.